Bueno, pues volvemos con Burgos, con Mauricia Ibáñez, que nos espera en su casa. En un rincón, además, Mauricia, buenas tardes de nuevo, muy especial con esas dos cunitas que no sé lo que usted siente cada vez que entra en esa habitación. Pues la verdad que siento tranquilidad, porque mis niños me la dan, o sea, de alguna manera siguen aquí, de alguna manera. Bueno, hace mucho tiempo que no les ve, Mauricia, ¿no? Hombre, voy cada dos semanas, como usted sabe, a Valladolid. Voy encantada porque voy a ver a mis niños, pero es muy poco, dos horas cada 14 días. Bueno, claro que me conocen, claro que sí, además yo soy niñera, muy niñera, desde niña he sido muy niñera, pero los pobrecitos, pues con dos horas, en fin, bueno, llaman mamá, pero porque se lo digo mucho. Claro. Bueno, más de... Si no es bueno... Claro. Mauricia, tres años en acogimiento familiar y hoy tenía lugar una vista, una vista oral, que ha sido aplazada. ¿Nos lo puede explicar el porqué de ese aplazamiento? Sí, sí, ha sido aplazada, pero quizá para bien. De todas formas esto yo ya lo conozco, porque hace exactamente dos años pasó lo mismo también con otra vista, en el mismo juzgado y todo. Bueno, aquí a mi casa, desde que me quitaron los niños el 6 de abril del 2017, que no tenían ni tres mesecitos los pobres, ha estado viniendo una educadora de las que mandan ellos. Ha estado dos años, dice llamarse María y poco más, o sea, poco más se de ella. Claro, van quitando servicios, me quitan esa chica que ha estado viniendo hasta el verano pasado, hasta mayo del año pasado. Hemos pedido ampliación de visitas. Yo no quiero solo dos horas cada 14 días, no. Ojalá pudiera verlos dos horas cada semana, ojalá pudiera verlos una hora cada día, que en ese caso me desplazaría donde estuvieran los niños. Pero claro, si empiezan a quitar servicios, es el preámbulo de que la acogida puede fallar y entonces entran en pre-adopción. Para terminar en una... La acogida ya sabemos que... En una adopción. La acogida es temporal, puede durar un año, dos, cuatro, los que sean, pero es temporal. Después de la acogida viene la pre-adopción. Y después viene esa palabra terrible, que es la adopción, que las madres no queremos ni oírla. Entonces, claro, estamos luchando con eso. Y hemos recurrido todo. Entonces, se ha suprimido el juicio. Pero se ha suprimido el juicio porque el juzgado tampoco nos ha informado. O sea... ¿De qué les tenía que haber informado? Hay bastante descoordinación. ¿De qué les tenía que haber informado, Mauricio? Claro que nos tenía que haber informado. Pues tenía que haber citado el juzgado forzosamente al psiquiatra, doctor Fuertes Rocañín. Tenía que haber citado al psicólogo, don Fernando Pérez del Río. Tenía que haberme citado a mí también, que aunque no hable y sea testigo de piedra, yo voy a todos los juicios. Porque, lógicamente, son mis hijos. Y de la gerencia, no sé a quién habrá citado, pero vamos, llamando por teléfono, que sí, que el juicio no se suprimía, que hoy había juicio. Y a última hora de la noche le dicen al procurador, pues que no, que no hay juicio. Y la abogada ha venido de Madrid. Hemos ido y... Y bueno, en principio, para nada. Pero no importa que se haya suprimido. Mauricia... Hemos dado un paso... Nos gustaría saber, además, yo creo que los telespectadores de este programa la conocemos, sabemos de su historia, de su lucha por recuperar a esos mellizos, con los que no está, aunque les vea muy de vez en cuando. ¿Cómo está la situación real? ¿Cómo siente usted? ¿Cómo intuye que van a desarrollarse las cosas? La situación real con servicios sociales de Burgos es francamente mal. Es que no sabes a qué atenerte con ellos. O sea, el tema es que una vez que te quitan los hijos, las madres, los padres, entramos en un infierno, que ahí te las arregles para salir. ¿Cómo es posible que en España, en el siglo XXI, en Burgos, una ciudad que ha protegido la infancia toda la vida, puedan venir unas chicas, unas muchachas de 30, de 35 años, a las que yo les puedo doblar la edad, a quitarte tus hijos. Esto es irracional. Esto es terrorismo puro. Lo llamen como lo llamen. Bueno, y además... Han pasado tres años. ¿Y qué? Claro, ¿no? Y digo, se fundamentan, entiendo, en informes. ¿Están sobre la mesa? ¿Están en el juzgado? ¿Están en la causa? En nada. En nada. Todo está en el juzgado. Todo está atado y bien atado. Pero esta gente, esta gente recibe dinero. Recibe dinero porque lo dicen los padres, lo dicen las madres. Entonces siempre habrá niños que quitar y a mí no tienen otro objetivo que quitarme mis hijos por la edad. ¿Cómo que reciben dinero, Mauricia? Esto es tremendo. ¿Cómo que reciben dinero? A ver, a ver, sí. Lo voy a explicar. Por favor. Miren, a mí me han dicho padres que les han quitado mellizos como a mí, que por cada niño que quitan, que roban, porque es robar, porque vienen a tu casa a llevárselos, reciben 8.000 euros. Yo eso no me lo saco de ningún lado. Me lo han dicho padres, me lo han dicho madres. Sí, pero no vamos a dar... Que cuesta creerlo, claro que cuesta creerlo. Exactamente, pero permítame, Mauricia, que no me lo crea. Quiero decir, eso hay que probarlo. No se puede acusar a las instituciones ni a los profesionales... No, 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 cuidado. Aquí nadie está... Sin pruebas, sin pruebas, Mauricia. Vamos a ver, vamos a ver, periodista. Sí. Vamos a ver, nadie nos inventamos eso. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿No lo dice por casualidad? Ahora mismo acabo de hablar con una chica de Valencia que ha recuperado su hijo después de seis años y me dice, más, más dinero reciben. En Valencia reciben 12.000, en Murcia 9.000, en no sé qué sitio 8.000, que no nos estamos inventando nada. Para mí, sin pruebas sobre la mesa, es falsear y es jugar con la integridad y la profesionalidad de los que salen. No, 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 nadie está falseando a nadie. Aquí la única falsedad es que vienen a llevarse tus hijos. Cuidado, ¿eh? Mauricia, yo siempre me he entendido con usted porque hablaba con una madre, porque la cuestión está subyúdice, porque hay que probar, porque no se sabe dónde va a concluir la situación, pero permítame que hasta ahí, yo no voy a dejar que usted, usted hablando en nombre de otros, se pongan esas cuestiones en duda, de verdad. Tiene que entenderme igual que lo haría si están hablando de usted. Vamos a ver, lo que tienen que poner en duda los periodistas es por qué vienen a quitarnos los hijos, sin más ni más. De eso estamos hablando. Eso lo está haciendo servicios sociales de Burgos. Mauricia, de eso estamos hablando y eso lo tiene que juzgar el juez, pero no vamos a hablar de robar a cambio de dinero. Pero, de verdad, no voy a seguir por ahí. A ver, yo llevo ocho años y medio de juicios. Lo sé. Mauricia, ¿qué situación? Las madres en Burgos estamos hartas del robo y secuestro de nuestros hijos. Mauricia, hasta ahí. Hasta ahí. Que yo llevo ocho años y medio luchando, que no es un año, ni dos, ni ocho meses. Y la entiendo. Y además quiero escucharla. Y como madre entiendo lo que puede estar pasando. Y vamos a hablar de lo que el juez, con todas las pruebas que tenga sobre su mesa, a ver cómo dictamina y que falla. Es que los jueces en Burgos se pringan muy poco, dicen poco. Lo veremos. No, 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 si yo no tengo ningún interés. Hasta a mí me sorprende. Lo veremos, Mauricia. La verdad es que se me ha acabado el tiempo. La cruda realidad es que vienen a quitarte los hijos. Mauricia, está dolida y lo entiendo, pero también quiero que entienda el respeto y la presunción de inocencia para el quehacer profesional de los demás. Hasta ahí. ¿Lo entiende? A ver, a ver. Hasta ahí hemos llegado, hasta ahí hemos llegado en por qué me quitaron a mis hijos hace tres años. No lo sabemos. Por eso la periodista que te diga. Por eso, me llamo Cristina. Es que tampoco yo lo sé. No soy una periodista anónima. Me conoce de sobra porque he estado en este programa en más de una ocasión, Mauricia. Lo que aluden es que no tenemos habilidades parentales, a todo le dan la vuelta, todo lo tergiversan, todo lo tergiversan. Mauricia, con su hija mayor, ¿qué situación tiene en este momento? A mi hija mayor prácticamente. Yo como hija la he perdido. Aunque esté con mi sobrina. Porque prácticamente, porque no puedo tener ninguna relación con ella. Esta mañana escuchaba... Y lo que me temo es que pase lo mismo con mis niños. Bueno, pues daremos cuenta de ello. Nos preocupamos, y usted lo sabe, Mauricia, y ocupamos de ello. Es una burgalesa que lleva años luchando por lo que entiende una injusticia y como tal tiene cabida en el programa. La verdad es que entendemos los nervios. Contaremos, contaremos cómo son y cómo están sucediendo. ¿Le parece? Las actuaciones judiciales. No avanzamos nada, no avanzamos nada. Y han pasado tres años. Cuando no se avanza se estanca. Estancado no ha estado, pero... Decía, Mauricia, que esta mañana escuchaba a una compañera hablar de que usted es una mujer mayor, como puede haber alguna otra en España, y estamos hablando de incapacidad por la edad. ¿Cuántos abuelos que nos están viendo se hacen cargo de sus nietos? Absolutamente, y con una total responsabilidad. Yo dejo también eso ahí, con lo cual habrá informes que tenga el juez, que disponga el juez, que nosotros no tenemos y de los que daremos cuenta. Pero a mí es muy fácil quitarme a mis hijos, porque yo estaba en mi casa, y a eso vienen. Mauricia, gracias. Un abrazo.